El veterano cubano José Abreu, quien llegó a los Astros de Houston para este 2023, luego de haber permanecido con los medias blancas de Chicago, al fin, logró terminar con una racha inmensa sin haber pegado cuadrangular, así también logrando anotarse el primer batazo de cuatro esquinas con su nuevo uniforme. Y es que el primera base había logrado llegar a un total de 67 juegos y 271 apariciones al bate sin haber conseguido irse para la calle, siendo en ambos casos el mayor laxo sin lograrlo de su carrera. Pues tras poder lograr acabar con esa sequía, el jugador se comportó de una manera bastante peculiar, algo que nadie pudo criticar ya que estamos hablando de un pelotero caracterizado por su poder y que había pegado 30 o más honrones en cinco campañas. Pues para lo que fue la octava entrada de un partido ante los Atléticos de Oakland, el cubano se las ingenió para por el jardín izquierdo en contra del lanzador Salón, pegar un cuadrangular de nada más y nada menos que 363 pies. Pero lo sorprendente de ese cuadrangular fue en la manera en que Abreu corrió las bases, ya que se fue a toda marcha, inmediatamente supo que la bola estaba fuera, corriendo como si fuera un batazo dentro del terreno. Incluso cuando llegó al plato, se mostró bastante contento, eufórico y terminó deslizándose, cayendo sobre sus compañeros para celebrar de la mejor forma que pudo. Cabe destacar que para la siguiente entrada, Abreu recibió un pelotazo a 94.3 millas por hora, a cual reaccionó de una manera inconforme, donde sonrió y dijo algo al pitcher mientras caminaba hacia la inicial. Y aunque los números que ha puesto el pelotero no son los que lo caracterizan tras batear para 214, un OVP de 272 y Slogin de 265, producto de 42 hits. En 196 apariciones al bate con 7 dobles y 19 impulsadas los de Houston. Aún espera que despierte y muestre el ritmo que había mostrado en campañas anteriores. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantressport. Hasta la próxima.